La política, la actividad política, los partidos políticos, todos estamos cruzados por la pandemia, sin ninguna duda. Creo que si hay un tema dominante, capaz que antes de empezar a decir cualquier cosa, hay que decir, bueno, qué abril tan duro y tan doloroso que estamos viviendo los uruguayos, acompañados de un buen ritmo en la vacunación, que es como una luz en el túnel que capaz que nos permita sobrellevar esta situación, pero con un conjunto de dramas muy grandes y todo eso impacta, sin ninguna duda, en la actividad política. Hay, sin ninguna duda, un sentimiento nacional de ver cómo cada uno aporta su mirada sobre cómo salir de la mejor manera de este tema, que muchas veces son diferentes, sin ninguna duda. Nosotros tenemos, desde el Frente Amplio, desde el marzo del año pasado, cuando el queridísimo compañero Tabaré Vázquez llevó la propuesta de 30 puntos, que habíamos elaborado un núcleo muy grande de técnicos, de especialistas, de biólogos, de virólogos, de sociólogos, de politólogos, de médicos, es una propuesta muy seria, con varios escenarios, porque en ese momento todavía no sabíamos cómo iba a desarrollarse esto. Hemos estado proponiendo sobre la mesa algunas ideas que, desde nuestro punto de vista, han tenido un punto débil en el apoyo económico a las personas y a las pequeñas y medianas empresas. Así es imposible, en alguna parte de la sociedad, pedirle a la gente que se quede en la casa, que baje la movilidad, que no interactúe con otros, cuando es imprescindible para esta persona salir a la feria, salir a vender, salir a trabajar, salir a hacer una empleada doméstica su trabajo, o lo que sea. Entonces ahí hemos tenido una mirada diferente. Realmente nosotros creemos, y lo cree el mundo, porque no es que lo está diciendo el presidente, lo están diciendo muchos organismos del mundo, que momentos de crisis no son momentos de ajuste, son momentos de invertir, de invertir para incluso llorar menos en el futuro, e incluso tener menos costos hasta desde el punto de vista humano, ni qué hablar, pero también fiscales.